Miren, desgraciadamente siguen las muertes de jóvenes por accidentes de tránsito en nuestra zona. Anoche nos reportaban desde Gaspar Hernández el accidente de un joven, específicamente Denny Abreu, quien murió a causa de un accidente que sufrió la madrugada del lunes en la curva del cementerio del municipio de Gaspar Hernández. Un muchacho, muy joven, como están muriendo todos, lamentablemente esa fuerza en esas motocicletas está acabando con los jóvenes y no se dan cuenta ninguno de, bueno, tú eres joven, pero él está muerto, era muy joven, igual que tú que está mirando el programa, muchos de ustedes, pero él está muerto. Te toca a ti tomar la decisión de si quiere pasar al otro mundo o no, o quiere regular, controlar tu vida. En Sosua, el día de hoy, a eso de las 11.30 de la mañana, un jovencito perdió la vida. Y esto es sencillamente triste porque, caramba, miren la edad de este que prácticamente tiene la misma o muy parecida edad del otro. Brian Martínez Peralta, ¿cómo muere según la versión que manejan las autoridades? Supuestamente, según reitero la versión de las autoridades, es que iba en una goma. Perdió el control y se estrelló con un camión y luego impactó también a un Jeep, marca Honda color blanco que aparece en el video. Llevado todavía con vida al hospital docente universitario de Puerto Plata, Ricardo Limardo, aproximadamente dos horas después, la muerte le ganó la carrera a la vida. Este video que ustedes están mirando, lo grabé yo mismo. Cuando iba hacia Noti Suceso, vi el accidente, me pareció que era algo de importancia, encendí el celular y lo dejé correr. Me paré más adelante, le pregunté a un Dijeset qué había pasado y me dice hubo un accidente ahí, ya se llevaron a la persona y le pregunté, ¿cómo está? Dicen que está mal, me respondió. Horas después, llegó la información de que había muerto. Nosotros no podemos decir otra cosa que no sea, tienen que calmarse por el amor de Dios, tienen que calmarse porque este tipo de cosas enlutan y traen para la familia mucha tristeza y dolor.